La receta de hoy, pechugas rellenas en crema de chipotle y una extra para nuestros reyes del hogar. Pechugas rellenas sin crema. Bienvenidos al canal Cocinando con la Profa Irma. Cocina rico, cocina con amor. En vísperas de año nuevo, quise prepararles una receta sencilla, rica y muy deliciosa, con el motivo de que no pasen tanto tiempo en la cocina y puedan dedicar más tiempo a estar con su familia esperando la llegada del año nuevo. Los ingredientes son pechugas de pollo sin hueso y aplanadas, de acuerdo al número de personas que tendrás en casa, sal, pimienta al gusto, leche la necesaria, crema también la necesaria, chiles chipotles dependiendo del picor que quieras dar a tu crema. Jamón, tocino, queso amarillo o de tu preferencia. Aceite, cebolla, consomé de pollo. Procedimiento. Se lavan las pechugas, se salpimentan, se rellenan y se enrollan. Se ponen a freír en un sartén que ya tendrás a fuego. Se ponen a freír en un sartén que ya tendrás a fuego. Luego, las sacas del aceite, las escurres y las reservas. Después, llevas a la licuadora la crema, los chipotles a tu gusto y le agregas un poco de leche conforme lo vaya necesitando para incorporar bien los ingredientes. Música Por último, en una cacerola, pones azúcar. Pones aceite, cebolla para citronarla y agregas la crema. Y si es necesario, le vas incorporando leche hasta lograr la consistencia deseada. La condimentas con sal y consomé de pollo. Música 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 Dejas que hierva un poco y después agregar las pechugas. Música Su cocción es aproximadamente de 10 a 15 minutos. Música 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 Nuestras pechugas están listas. Las puedes servir frías o calientes y utilizar guarnición de tu preferencia para ambas recetas. Música Música Hoy es un día muy especial, por lo que te quiero desear lo mejor de la vida. Música 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 Música